Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Navarro, beca de ginecología y obstetricia. Y hoy les voy a presentar sobre enfermedad trofoblástica gestacional. A modo de introducción, describí primero que la enfermedad trofoblástica gestacional se refiere a un espectro de tumores interrelacionados, pero con rasgos histológicos distintos que se originan de la placenta. La clasificación de la homoese de enfermedad trofoblástica gestacional los divide en embarazos molares y tumores trofoblásticos. Dentro de los embarazos molares está la mole datiforme que puede ser completa e incompleta y la mole invasiva. Y los tumores trofoblásticos se clasifican en coriocarcinoma, tumor trofoblástico del sitio placentario y tumor trofoblástico epiteloide. La neoplasia trofoblástica gestacional es un subgrupo de la enfermedad trofoblástica gestacional que tiene secuelas malignas. Este subgrupo requiere estadificación formal y por lo general tiende a tener una respuesta favorable a la quimioterapia. Frecuentemente se desarrolla tras un embarazo molar, aunque puede seguir a cualquier gestación. Tiene un buen pronóstico con altas tasas de curación incluso con metástasis y tiene un buen marcador tumoral confiable que es la subunidad beta de la gonadotrofina corónica humana, lo que facilita su seguimiento y detección temprana. La incidencia de esta enfermedad se ha mantenido bastante constante, siendo alrededor de 1 a 2 por cada 1.000 partos en Norteamérica y en Europa. Y los factores de riesgo son, primero, los extremos de la edad materna en menores de 15 y mayores de 45 años. El extremo superior está mucho más relacionado con las molas completas. Las molas incompletas o parciales varían poco con la edad materna. Esto estaría explicado porque los óvulos de las mujeres de mayor edad tienen tasas más altas de fecundación anormal y el riesgo aumenta después de los 35 años. Hay un riesgo de 5 a 10 veces mayor después de los 45 años. También otro factor de riesgo es antecedente de embarazos infructuosos, donde con un aborto espontáneo previo por lo menos duplica el riesgo de un embarazo molar. Y también tener un antecedente de una enfermedad atroflástica gestacional aumenta al menos 10 veces el riesgo de un embarazo molar subsiguiente, siendo una frecuencia de concepción cercana al 1% y la mayoría de los casos refleja el mismo tipo molar que el embarazo precedente. Y con antecedentes en dos embarazos molares, tiene una incidencia del 23% en las concepciones posteriores de generar otro embarazo molar. Entonces partiremos definiendo primero la mola y de teforme o el embarazo molar, que son embarazos anómalos caracterizados por cambios irregulares dentro de la placenta. Las biocidades crónicas de esta placenta muestran grado variable de proliferación trofoblástica y edema de las tromas de las biocidades. Estas se clasifican en mola y de teforme completa y en la mola y de teforme incompleta, que difieren en respecto a su cariotipo, su apariencia histológica y su cuadro clínico. La mola y de teforme completa, el 85-90% de los casos, tiene un cariotipo diploide 46XX o 46XY. En ella los cromosomas son de origen paterno por completo, donde el óvulo no aporta cromosoma. En la figura de la derecha arriba se observa cómo ésta se forma por androgénesis de un espermatozoide haploide 23X, penetra un óvulo haploide 23X, cuyos genes se desactivan. Luego los cromosomas paternos se duplican y crean un complemento cromosómico diploide 46XX de origen suropaterno. La otra posibilidad es que este mismo óvulo, desactivado, sea fecundado por dos espermatozoides independientes 23X o 23XY para crear un complemento cromosómico donde puede ser 46XX o 46XY, también que es de origen suelo paterno. Aunque el ADN nuclear es paterno solamente, el ADN mitocondrial es de origen materno. Desde el punto de vista histológico, la muela hidratiforme completa se caracteriza por tener biocidades crecidas y edematosas, algunas de las cuales tienen formación de cisterna, es decir, cavitaciones centrales dentro de las biocidades edematosas. Como se muestra en la figura a la izquierda abajo. Aquí se observa su distribución difusa en toda la placenta y estos cambios crean vesículas que se observan a simple vista en las muelas completas. Esto contrasta con una placenta de término normal que se muestra en la figura de la derecha, donde las biocidades son más pequeñas, no edematosas y tienen ausencia de proliferación trofoblástica. Desde el punto de vista más coloscópico, estos cambios histológicos se pueden ver como cúmulos de vesículas con dimensiones variables. La masa del tejido placentario llena toda la cavidad endometrial y no se produce tejido fetal ni amnios. La muela y datiforme completa clásicamente se presentaba con un sangrado que se asociaba a una anemia, donde un tamaño uterino es mayor al esperado para la edad gestacional y un 25% de las pacientes presentaban hipermencia gravídica, preeclampsia y quistes de la teca luteínica, donde estos se desarrollan por la exposición prolongada a la hormona luteinizante o la beta-HCG. El tamaño de los quistes varía entre 3 a 20 centímetros, como se puede ver en la imagen. Actualmente estos síntomas se presentan con poca frecuencia, ya que las pruebas de beta-HCG y la ecografía, hoy en día la gestacional promedio de la evacuación o el diagnóstico se aproxima a las 9 semanas y anteriormente se hacía el diagnóstico a las 12 semanas, por lo tanto era más sintomático. Actualmente las pacientes se presentan con un sangrado vaginal sin asociarse con anemia y se encuentran con beta-HCG mayores de lo esperado para la edad gestacional y un 25% de las pacientes tendrán un tamaño uterino mayor al correspondiente a la edad y también puede presentarse con aumento de la T4 plasmática, pero el hipertiroidismo clínico es infrecuente. En estos casos este hipertiroidismo se presentaría por la semejanza a la tiroturbina a la beta-HCG. La muela de artiforme parcial o incompleta tiene un cariotipo triploide 69XXX o 69XXY y con menor frecuencia 69XYY. Esto está formado por un conjunto materno y dos paternos de cromosomas. La muela de artiforme parcial se caracteriza porque tiene tejido fetal y amnios, así también como tejidos placentarios. El feto coexistente no es viable y casi siempre tiene múltiples malformaciones y crecimientos anormales y el grado y magnitud de la proliferación trofobástica y el edema vioso son menores que la muela de artiforme completa. Esta se presenta con signos y síntomas de un aborto incompleto, es poco frecuente el crecimiento uterino mayor al correspondiente para la edad gestacional y los valores de beta-HCG no sobrepasan los 100.000 unidades por ml. Por esta razón, muchas veces las muelas parciales no se identifican hasta que se hace la revisión histológica de la pieza operatoria obtenida por un legrado. Como resumen, entonces, está esta tabla donde nos muestra las diferencias principales entre la muela completa y la muela parcial, que se diferencian, como ya mencionamos, en el cariotipo. Patológicamente, la muela completa no tiene feto y la muela parcial sí está. También es importante mencionar la inmunotinción, que la muela completa tiene negativo para P75-KIP3 y la muela parcial tiene positivo. Y el cuadro clínico, la muela completa, es un embarazo molar con las características que mencionamos y la muela parcial como un aborto completo, o sea, incompleto. Y las secuelas malignas posmolares se producen en un 15-20% de las muelas completas y en un 4 a un 6% de las muelas parciales. Entonces, como mencioné anteriormente, el diagnóstico en general del embarazo molar es principalmente en el primer trimestre, donde por la clínica, por la beta-HSG, más la ecotransvaginal se hace el diagnóstico. La ecotransvaginal la completa, se observa en vesículas placentarias múltiples, donde crean la clásica tormenta de nieve, que llenan por completo la cabella uterina. Y en la muela parcial existe un tejido fetal, además de una placenta con engrosamiento anómalo y pequeños quistes anecoicos. En relación al tratamiento, el degrado por succiones es el método preferido para la evacuación en las pacientes que desean preservar su fertilidad. Si está disponible, se prefiere realizarlo bajo guía ecográfica, ya que disminuye el riesgo de perforación y confirma la evacuación completa. No se recomienda el uso de prostaglandinas para mejorar el cuello uterino, ya que estos medicamentos pueden inducir contracción uterina, lo cual puede aumentar el riesgo de embolización trofoblástica en la vasculatura pulmonar. Si hay presencia del quiste de la teca luteínica, no necesitan tratamiento, ya que al disminuir la exposición a la beta-HCG, estos disminuirían. Es importante usar uterotónicos, ya que al tener un útero aumentado de tamaño, puede disminuir la contractibilidad de este. Esto también aumenta el riesgo de tener hemorragias importante, por lo tanto, es importante tener hemoderivados y una vía venosa permeable. La esterectomía es una alternativa al grado si la paciente no tiene deseo de fertilidad futura. Esta tiene una ventaja que elimina el riesgo de la invasión local del miometro como causa de la enfermedad persistente, por lo tanto, disminuye la necesidad de una quimioterapia posterior si se desarrolla alguna patología maligna asociada. Es importante que previo a la cirugía se deben tomar exámenes para avalar posibles complicaciones como homograma, función hepática, renal y tiroides. En relación al seguimiento, la muera completa de un 15% a un 20% se desarrolla una neoplasia trofoblástica gestacional. De esta, el 75% tiene una enfermedad molar invasiva y el 25% restante desarrolla metástasis. Y en relación a la muera parcial, un 4 o un 6% desarrolla una neoplasia trofoblástica gestacional. Por lo tanto, se debe hacer un seguimiento de estas pacientes y el gol estándar es realizar mediciones periódicas de beta-HSG cénica, ya que no hay rasgos patológicos o clínicos que permitan predecir cuáles pacientes van a desarrollar una neoplasia trofoblástica gestacional. Por lo tanto, se debe hacer un seguimiento cada una o dos semanas hasta que sea indetectable los niveles séricos de beta-HSG y después se deben obtener valores mensuales por seis meses. El riesgo de que se desarrolle una neoplasia después de la normalización espontánea de la beta-HSG posterior al embarazo molar es menos del 0,5%. Por eso se puede tener este tiempo de seguimiento corto. En relación a la quimioterapia profiláctica, la FIGO recomienda que se pueda hacer quimioterapia profiláctica con metotexato o actinomicina D, ya que esta reduciría la incidencia de la neoplasia trofoblástica gestacional a un 3 a un 8%, pero que esta debe limitarse a situaciones especiales en las que el riesgo de la enfermedad trofoblástica gestacional post molar es mucho mayor de lo normal o en las que no es posible realizar un seguimiento adecuado de la beta-HSG. En esta revisión de la Cochrane publicada en el año 2017 donde se evaluó la profiláctica y la quimioterapia profiláctica para la mola idotiforme para prevenir la enfermedad trofoblástica gestacional, se concluyó que esta puede reducir el riesgo de enfermedad trofoblástica gestacional en las mujeres con la mola completa que presentan un alto riesgo de transformación maligna. Estas mujeres las definieron como mujeres mayores de 40 años que presentan un gran aumento de tamaño uterino, conquistes grandes en los ovarios y niveles iniciales altos de beta-HSG. Pero también concluyen que la evidencia actual está limitada por la calidad metodológica deficiente y el tamaño pequeño de los estudios incluidos y además que la quimioterapia puede aumentar la farmacoresistencia, retrasar el tratamiento de la neoplasia trofoblástica gestacional y exponer innecesariamente a las pacientes los efectos secundarios tóxicos. Por lo tanto, según esta revisión, no es posible recomendar esta práctica en la actualidad. Ahora, pasando a la neoplasia trofoblástica gestacional, como mencionamos anteriormente, estas son entidades patológicas caracterizadas por una invasión agresiva de células trofoblásticas en el endometrio y el miometrio. Estas se clasifican histológicamente como muela invasiva, coreocarcinoma gestacional, tumor trofoblástico trofoblástico placentario y tumor trofoblástico epiteloide, que los veremos cada uno por separado. La mola invasiva es una manifestación frecuente de la neoplasia trofoblástica gestacional. Se origina en forma casi exclusiva desde una mola hidatiforme completa o también puede ser de una parcial. Esta se caracteriza porque las biosidades coreónicas completas acompañan el crecimiento excesivo e invasión del trofoblasto e invaden el miometrio o los vasos sanguíneos. En la flecha que está marcada en la imagen se puede ver una biosidad agrandada que está invadiendo el miometrio y esta penetra en planos profundos del miometrio a veces afecta el pirotoneo o el parámetro adyacente o la cúpula vaginal. Estas se caracterizan porque son localmente invasivas pero carecen de una tendencia marcada a desarrollar metástasis. El coreocarcinoma gestacional es una neoplasia maligna dismórfica que contiene hojas de trofoblastos anaplásticos con hemorragia necrosis e invasión vascular prominente. Estas se caracterizan porque no tienen una estructura bellosa estas invaden el endometrio y el miometrio y tiendan a desarrollar metástasis sistémicas por vía sanguínea. El coreocarcinoma gestacional tiene una incidencia de 1 a 30.000 embarazos no molares. Los que son posteriores a embarazos de términos se acompañan de rasgo de alto riesgo y una tasa de mortalidad más alta ya que son pesquisados tardíamente y la tasa de defunciones va de un día un 15%. Los signos de síntomas son leves por lo que el diagnóstico generalmente es tardío. Y estos síntomas se caracterizan generalmente por un sangrado intermenstrual donde se detecta una beta HCG alta. Por lo tanto es importante señalar que la hemorragia anómala que dura más de 6 meses después de cualquier embarazo justifica una valoración con beta-HCG para excluir un nuevo embarazo o una neoplasia trofoblástica gestacional. El coreocarcinoma representa la mayoría de los casos de la neoplasia trofoblástica gestacional metastásica después de la evacuación entre un 3-4% de las molas completas desarrollan un coreocarcinoma metastásico estos son propensos a diseminación a distancia y deben sospecharse ante cualquier mujer en edad reproductiva con enfermedad metastásica con un tumor primario desconocido y como mencionamos anteriormente el sangrado menstrual es el síntoma inicial frecuente. Los lugares de diseminación más habituales son los pulmones con un 80% después la vagina con un 30% la pelvis con un 30% el cerebro y hígado con un 10% El tumor trofoblástico del citoplacentario es una variante rara de la neoplasia trofoblástica gestacional puede seguir a cualquier tipo de embarazo pero lo más frecuente es que es un embarazo de término Acá se presentan historiógicamente como trofoblastos intermedios en el citoplacentario donde las células tumorales suelen tener una tipe nuclear marcada y un citoplasma relativamente abundante donde las células se diseminan de forma infiltrante Acá los signos y síntomas se presentan como un sangrado irregular meses o tal vez o puede presentarse años después de un embarazo tiende a infiltrar solamente el útero se disemina en una etapa avanzada de evolución y produce bajas concentraciones de beta HSG los principales lugares de metástasis de los pulmones hígado o la vagina y el tratamiento de una enfermedad no metastásica es la esterectomía ya que tiene una insensibilidad relativa a la quimioterapia y el tumor trofoblástico epiteloide está compuesto por se desarrolla por la transformación neoplástica del trofoblasto intermedio tipo coriónico es similar al trofoblasto del citoplasentario pero las células son más pequeñas y tienen menor promorfismo nuclear lo embarazo el antecedente del embarazo puede ser remoto o a veces no es posible confirmar un embarazo previo y más de un tercio de las pacientes presentan una enfermedad metastásica y son quimiorresistentes demostrables para el tratamiento con varios fármacos por lo tanto esto tiene un mal pronóstico el tratamiento por esta quimiorresistencia y la esterectomía y esto lo se puede hacer ya que posiblemente tengamos el diagnóstico con una biopsia endometrial por este sangrado de las pacientes entonces el diagnóstico de una de la neoplasia trofoblástica gestacional generalmente se diagnostica mediante la vigilancia de las betas de CG y no presentan síntomas en las pacientes entonces la FIGO creó unos criterios para el diagnóstico de la neoplasia trofoblástica gestacional que son el primero cuando la meseta de la beta-HCG dura 4 mediciones durante un periodo de 3 semanas o más o sea dura permanente los días 1, 7, 14 y 21 de un seguimiento también cuando hay un aumento de la beta-HCG durante 3 mediciones semanales consecutivas durante al menos un periodo de 2 semanas o más o sea los días 1, 7 y 14 y si existe un diagnóstico histológico de un cuero carcinoma en relación al estudio de la paciente con neoplasia trofoblástica gestacional está dirigido principalmente a determinar la extensión de la enfermedad entonces primero debemos hacer una exploración pélvica posteriormente hacer una radiografía de tórax con el objetivo de buscar metástasis pulmonares el 40% de las pacientes tienen micrometástasis invisible a la radiografía de tórax pero en estas pacientes no es necesario realizar un escáner de tórax porque estas lesiones son tan pequeñas que no afectan el resultado de ellas pero si tenemos lesiones visibles en la radiografía debemos solicitar un escáner después debemos hacer una ecografía pélvica o un escáner pélvico para determinar la diseminación pélvica las metástasis hepáticas se pueden diagnosticar por ecografía o por un escáner y las metástasis cerebrales también y estas se piden según la clínica de los exámenes es importante solicitar un hemograma concentraciones de beta de CSTG la medición de la función hepática renal y tiroides en relación a la estadificación es importante ya que el tratamiento de la neoplasia trofoblástica gestacional se realiza mediante quimioterapia y el mejor régimen depende del estadio y la clasificación entonces esta es la estadificación publicada por el último reporte de la Figo del Cáncer publicada en 2018 donde se clasifica en el estadio del 1 al 4 donde el 1 es un tumor trofoblástico gestacional estrictamente confinado al cuerpo uterino el 2 es un tumor trofoblástico gestacional que se extiende a los anexos a la vagina pero limitados a las estructuras genitales el 3 son tumores trofoblásticos gestacionales que se extienden a los pulmones con o sin afectación del tracto genital y 4 es todos los demás sitios metastásicos también para poder otorgar el mejor tratamiento se debe hacer una clasificación de la neoplasia trofoblástica gestacional y se ocupa este sistema de clasificación de la OMS donde se distinguen a las pacientes de riesgo bajo de falla terapéutica y las pacientes de riesgo alto de falla terapéutica las de riesgo bajo son el 95% de esta neoplasia que son las que tienen entre 0 a 6 puntos y el riesgo alto son 5% de las pacientes que tienen mayor o igual a 7 puntos y en esta clasificación se evalúa la edad los antecedentes del embarazo si fue una mola un aborto o un embarazo de término los meses que han pasado con el intervalo de embarazo índice los niveles del beta HCG el tamaño del útero y del tumor el sitio de la metástasis el número de metástasis y si se han utilizado fármacos quimioterapéuticos previamente entonces las pacientes clasificadas como bajo riesgo deben tratarse con uno de los protocolos de metrotexato o actinimicina D como agente único estas se pueden tratar con estos regímenes de quimioterapia que están en la tabla y yo puedo cambiar el agente único al alternativo si había una buena respuesta al primer agente pero el nivel de beta HCG se estabilizó por encima del normal durante el tratamiento o también CAMP debo cambiar al agente único si la toxicidad impide una dosis o una frecuencia de tratamiento adecuada si hay una respuesta inadecuada al agente único se debe iniciar la quimioterapia con agentes múltiples como enfermedad de alto riesgo la tasa de remisión de estas pacientes de bajo riesgo es cercana al 100% y una vez que el ciclo o sea que la beta HCG ha vuelto a la normalidad se realiza consolidación con dos o tres ciclos más de quimioterapia esto reduce la posibilidad de recurrencia las pacientes que son clasificadas como de alto riesgo deben tratarse con unos protocolos de agentes múltiples el más utilizado es el EMACO donde se combinan ectopósido metrotexato actinomicina D ciclofosfamina y vincristina el 20% de las pacientes fracasa la terapia con EMACO pero la mayoría se puede salvar con más terapia y la tasa de supervivencia general es del 95% en la tabla se muestra los regímenes de administración de estos fármacos la FIGO menciona en la última publicación del 2018 un subgrupo de pacientes clasificado como de ultra alto riesgo que es un subgrupo con una puntuación de 13 puntos o más o con metástasis hepáticas cerebrales o extensas estas se caracterizan porque tienen malos resultados cuando se tratan con quimioterapia de agentes múltiples de primera línea las pacientes con enfermedad masiva al comenzar una quimioterapia estándar se puede causar un colapso tumoral repentino con hemorragia severa acidosis metabólicas mielosupresión septicemia y falla orgánica múltiple cualquiera o todas pueden causar la muerte prematura de la paciente entonces para evitar esto se debe iniciar el tratamiento de estas pacientes con quimioterapia suave en lugar de una dosis completa generalmente se pueden usar inducciones con fármacos los días uno y dos repetidos semanalmente durante una o tres semanas antes de comenzar la quimioterapia normal para esto se puede ocupar el ectopósido y el cistoplatino cisplatino perdón y posteriormente se recomienda usar regímenes más intensivos en lugar del clásico hemaco y estos tendrían mejor respuesta y resultados en la tabla se ven las distintas combinaciones de fármacos que se consideran como regímenes más intensivos se debe considerar en estas pacientes una consolidación más prolongada en cuatro ciclos de quimioterapia y estos regímenes que se muestra en la tabla también se usan como una terapia de rescate cuando la paciente no responde al hemaco en el tratamiento el papel de la cirugía en la enfermedad trofoblástica o sea la neoplasia trofoblástica gestacional son diversos en la histerectomía tendría un rol en las pacientes con sangrado obtenido que son incontrolables y también como mencionamos anteriormente en el tumor troflástico del cito placentario y el tumor troflástico epiteloide donde estos notifican tienen quimiorresistencia también se podría plantear una histerectomía en un tumor aislado que es resistente a fármacos la laparotomía se podría ocupar para detener el sangrado en órganos como el hígado el tracto gastrointestinal los riñones y el vaso o sea una enfermedad metastásica y en neurocirugía se podría también plantear si hay sangrado en el cerebro o aumento de la presión intracranial en unas pacientes con metastasis la radioterapia tiene un papel limitado la neoplasia trofoblástica gestacional se podría plantear en las metástasis cerebrales aunque su eficacia en comparación con el método texato intratecal es controversial el seguimiento de las pacientes con neoplasia trofoblástica gestacional se debe hacer una monitorización de la beta hcg cada mes durante al menos 12 meses posterior al tratamiento se debe utilizar métodos anticonceptivos fiables durante todo este periodo para que la paciente no quede embarazada y la fertilidad futura el embarazo y la descendencia no se ven afectados aunque algunos pacientes pueden necesitar un asesoramiento psicológico y sexual como mensaje final destacar que la enfermedad trofoblástica gestacional es infrecuente pero debido a que su oportunidad de curación es muy grande los médicos debemos familiarizarnos con su cuadro clínico diagnóstico y tratamiento